El Intimán Histórico Queridísimos amigos, seguidores del Intimán Histórico Se acaba este año Y esperemos que se acabe luego Y recibamos el próximo ¿Qué decirles? Yo creo que es muy importante decir que Pese a todas las vicisitudes vividas Ahí está la música Siempre cuidándonos Y esperándonos para refugiarnos en ella Y para cantarle a la vida Eso, ha sido un muy cariñoso saludo Y muchas esperanzas para el año que viene Danilo Donoso Les quiero mandar un cariño muy grande Para todos, para todas las familias Para todos juntos Que estemos este próximo 2023 De atacar desde el escenario De mi instrumento Muchas gracias Y espero que el próximo año estemos juntos Nos veamos nuevamente Les mando un gran saludo a fin de año Espero que este año que viene Tengan mucho trabajo Mucha salud Mucho amor Mucha amistad Mucha fiesta Y sean muy felices Soy Fernando Julio Y aquí va mi abrazo Hola amigas y amigos Del Intigiman Histórico Soy Hermes Villalobos Le mando un abrazo muy grande Para este nuevo año Que esté lleno de música De alegría De compartir también en familia Y gracias por estar Apoyando siempre nuestra música Y que estén muy bien Muchos cariños Feliz 2023 Amigos y amigas Un saludo Del Intigiman Histórico Para este nuevo año Esperando que Todo se recupere Respecto de la pandemia Y de otros males Que nos han aquejado Y muchas felicidades Y mantener la esperanza De mejorar Y mejorar este país Un abrazo grande Para todos Y todas Hola Soy Camilo Salinas Del Intigiman Histórico Y les quiero desear Un excelente final de año Y sobre todo Un muy buen comienzo De este nuevo Este año 2023 Que nos va a tocar vivir Así que Vamos a estar acá Desde la trinchera De la música Apoyando y tirando Buena energía Para que todas las cosas Les resulten a todos Y haya amor Buena onda Felicidad Y salud Y todas esas cosas Chao Hola Horacio Durand De Intigimani Histórico Uno de los fundadores Del grupo Intigimani Este año 2012 Ha sido Bien especial Para nosotros Para todos los artistas Tal vez Seguro De cualquier parte De este planeta Porque nos reincorporamos Más plenamente A la actividad A nuestro trabajo A la actividad De conciertos Y por lo tanto Un saludo Hago De fin de año De fin de año 20-22 Muy especial Muy cargado De emociones Y intenciones De que el 20-23 Sea aún mejor Un abrazo A todos A todos aquellos Que nos siguen Con porfía Con amor Y cariño Un abrazo inmenso De todo nuestro grupo Intigimani Histórico Por este fin Del 2022 A inicio Del 2023